El alcalde de Peumo, Fermín Alejandro Carreño, invita a todos los vecinos y vecinas de la comuna a participar en la cuarta feria laboral de Peumo. Esta actividad se realizará el día martes 22 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el estacionamiento del Mercado Municipal, que está ubicado en calle Sarmiento, frente al paradero de taxis. El objetivo de esta feria laboral es generar alianzas con las diferentes empresas locales y regionales, y hacer las consultas a los expositores de cada empresa. Recuerde, martes 22 de octubre, Cuarta Feria Laboral de Peumo. Invita a Ilustre Municipalidad de Peumo.